Vendedores del centro histórico dicen que los del CAN les están robando la mercancía, que les decomisa la mercancía y ellos tienen que pagar una multa para que les regresen las cosas y cuando les regresan las cosas, les hacen falta cosas. A esta vendedora les robaron muchas cosas, ahora son los nuevos criminales, dicen los del CAN, andan extorsionando a la gente trabajadora en el centro. Miren mi gente, así de ladrones son los señores agentes del CAN, ahora me entregaron mi venta la cual me quitaron el día de ayer, el carretón se ha entregado hasta el día de mañana después de pagar una multa, yo tenía 40 libras de carne en el carretón la cual no fueron entregadas porque no la encontraron, no fue disque reportada, solo me entregaron lo que ellos quisieron entregarme. Me robaron un teléfono que tampoco vieron a reportes y no me lo quisieron entregar el día de ahora, así de perdidos es aún en nuestro país, el Salvador, ahora andar vendiendo es un delito. Miren, estos son los nuevos ladrones hoy en El Salvador que andan extorsionando a la gente, miren ya no son los criminales ahora son los del CAN, esta gente tiene que pagar, ellos sacan préstamos para comprar esa mercancía y ahora les están robando la mercancía y ellos tienen que pagar esos préstamos y la alcaldía les está robando, no les está regresando la mercancía. Son unos corruptos estos de nuevas ideas, Mario Durán es el ladrón, de seguro la alcaldía es la que le está robando esas cosas, miren así le decomisan las cosas a la gente, tomates, esos tomates se los decomisan y se echan a perder, esa gente pierde ahí. Y así les roban hoy los del CAN y Mario Durán les está robando a la gente, los nuevos ladrones hoy, miren ahí le quitaron esas cosas a gente y ahí todavía no está recuperado, ahí no son áreas recuperadas y le están quitando las cosas a la gente. Ya ni en las calles que sí se puede vender, en áreas que sí se puede vender, le están quitando las cosas, miren son unos ladrones, esto es por ordenes de Mario Durán y Nayib Bukele, Bukele le ordenaba a Mario Durán que haga eso con los vendedores. Miren así les paga Mario Durán y todavía esa gente votó por Mario Durán y nuevas ideas y hoy así les pagan y las focas dicen que está bien, que les decomisan las cosas, que tiene que verse bonito el centro, dicen. Estos hipócritas como ellos no tienen necesidad, esa gente anda por necesidad vendiendo, esa gente no anda ahí porque ellos no quieren robar, no quieren ser ladrones como los políticos de nuevas ideas, todos políticos ladrones. Ahora andan, a la gente trabajadora la tratan de criminales, los criminales andan libres y la gente trabajadora le están robando las cosas, los nuevos ladrones hoy. Esa gente antes las extorsionaban los criminales, les cobraban extorsión, tenían que pagar renta y ahora le están pagando renta a los del CAN, a la alcaldía. La alcaldía le está cobrando renta con los puestos, se los está rentando caros, 200 dólares, 300 dólares. Y antes pagaban menos y ahora está caro todo. Estos son los nuevos extorsionadores, las alcaldías. Pasamos de los criminales a los nuevos ladrones. Ah no, pero las focas dicen que está bien, dicen las focas de la USA, como ellos no están, ellos tienen trabajo, no les importa que la gente ya no tenga trabajo. Si esa gente anda vendiendo, ¿por qué no tiene trabajo? Si ellos tuvieran trabajo, no anduvieran ahí vendiendo ahí. Pero como el gobierno no genera empleos, por eso esa gente anda vendiendo ahí. Ustedes son hipócritas, como ustedes tienen trabajo en Estados Unidos, ganan bien. Por eso no les importa esa gente, a ustedes no les importa El Salvador, a ustedes solo les importa Bukele y nuevas ideas hipócritas.